Jesús me llama a ser un gran conquistador Hoy dejo atrás todo aquello que me aparte de su amor Las dudas y el temor no me podrán vencer Pues la victoria en su nombre sé que yo alcanzaré Derribaré los altares que me aparten de Jesús Me alcanzaré en alto compartiendo su luz Con la armadura de la fe este mundo enfrentaré La victoria en su nombre venceré Derribaré los altares que me aparten de Jesús Me alcanzaré en alto compartiendo su luz Con la armadura de la fe este mundo enfrentaré La victoria en su nombre venceré Con la armadura de la fe este mundo enfrentaré La victoria en su nombre venceré 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 La victoria en su nombre venceré